Hola, muy buenas tardes. Tocar la batería no es tan difícil. El sona esta frase, porque esta frase es el título de un libro escrito y publicado por Borja Moyá. Parlaremos con él hace unos programas de tiempo atrás de motivo de la publicación de este libro, en el cual utilizaba un método original, novedoso, para ayudar a aquellas personas que querían aprender a tocar la batería, y para demostrar que no es tan difícil aprender a tocar la batería 2B. Por qué, hemos vuelto a quedar con él porque han escuchado alguna vez lo de la batería flamenca 2B. Borja Moyá vuelve a publicar un libro, su segundo libro, con métodos para aprender a tocar la batería, para ayudarnos a aprender a tocar la batería, demostrar que no es tan difícil, pero centrado este segundo libro en la batería flamenca. Hemos quedado también en el Centro Histórico de Gandía, y es que desde aquí, desde el Hotel RH Bairén, en el spa de la plaza de Gandía, nos haremos hasta el corazón de la ciudad local para hablar con Borja Moyá sobre este segundo libro dedicado a método de aprendizaje para tocar la batería flamenca. Así está el libro del cual hablaremos hoy en este programa, La batería en el flamenco desde cero. Pero ustedes dirán, ¿eso no es un método de aprendizaje de la batería? Sí, ya lo hablaremos hace un tiempo con el autor de este libro, en este caso, el coautor de este libro en concreto, pero también hablaremos con él con ese método tan particular para hacernos fácil aprender a tocar la batería, porque no es tan difícil como nos parece tocar la batería. Pues bien, flamenco y batería. Nos acompaña el coautor de este libro crítico a las manos, Borja Moyá. Borja, bienvenido de nuevo al Test de Magazzín. Muchas gracias, Dani, por estar una otra vez aquí, hablando con tú, un placer, como siempre. Y más, pues mira, pues voy a presentar el nuevo trabajo en Pancho de Arañas, que estoy súper content, porque bueno, hace muy poco que he sido, y hoy me he enterado que es el número uno diario, y hoy ha sido un record de ventas increíble, y estoy súper content, la verdad. Te iba a decir, te iba a dar una buena, porque está caliente, como aquí que dice, y ya está número uno de ventas en una gran plataforma de venta online, como es Amazon. La batería en el flamenco, desde cero, con el sistema Block. Es un libro que has trabajado con Pancho de Arañas, supongo que con un objetivo muy claro, como es facilitar, ayudar a la gente que venga a aprender, porque esto está hablando de un material didáctico. Sí, sí, es un material totalmente didáctico, y bueno, es un libro que está pensado, igual que el primer libro, Tocar la batería no es tan difícil, está pensado justamente para enseñarte, para intentar llevarle un poco del misterio que tiene el flamenco, ¿no? El duende que tiene, que es mucho arte, que si no eres gitano o no lo has mamado de cero, diga, no puedes vivir el flamenco ni enseñarte todavía a tocar. Y estamos un poco así, Pancho y yo, para desmitificar un poco el tema, que sí que es un arte, evidentemente el flamenco, pero que sí que es pot depender desde cero, y no precisamente es que ser un batería o un percussionista dedicado exclusivamente a esto. Yo tenía mucha inquietud por el flamenco, y después de traer el meu libro vas conéxer a Pancho en redes sociales y vas ver que es una persona muy, muy didáctica, que sabía muy, muy, muy de flamenco, y le vas proposar, y si hacemos algo juntos, tú, de la forma de explicar el flamenco, de lo más sencillo posible, has comenzado de cero prácticamente, y yo, afegiendo un valor más, un paso más, y afegiendo el mi sistema, el sistema blog visual de ayuda, que ya, como van recordar, va venir muy bien. Y bueno, pues dicho y hecho, vamos comenzar a hablar Pancho y yo, y va a ser muy rápido, va a ser de más y medio dos meses que vamos a hablar, vamos a dejar esta etapa como termini, para no prolongarlo, y va a ser todo un rapte, y la verdad que ha habido mucha química desde el principio, y todo ha fluido estupendamente, y tenemos un material muy, muy potent para comenzar de cero realmente en el flamenco. Claro, es tracta de eso de comenzar de cero, ¿qué se puede encontrar en este libro, la batería en el flamenco desde cero? Porque así plantegeu, toco cinco palos, ¿no?, desde la música. ¿Qué se puede encontrar así? ¿Cómo se plantea en cuanto a contingut? Bueno, eso te lo explicaría mejor Pancho, pero bueno, yo voy a intentar no quedar más mal, y explicar conforme pueda la parte didáctica. En el flamenco había más de 60 palos, una variedad de palos, y casi en cada pueblo había una variedad diferente de cada palo. Es increíble la variedad del mundo árabe, con muchos palos del flamenco, y la mayoría van a ser en el port de Cádiz, porque el port de Cádiz era un port, tristemente conocido también en época de América, para ser un port negrero, donde portábamos gente de color y la portábamos a Estados Unidos, y en ese transcurso, son los cinco palos que ha considerado Pancho más importantes y más didácticos a la hora de enseñarnos. Y el libro es muy importante, porque no solo nos enseñamos a tocar la batería, el título dice la batería, porque es lo más vistoso, y lo que menos se gasta en el flamenco, pero realmente así están hablando de la percusión primigenia del flamenco, que va a ser el taconeo, de ahí van pasar las palmas, después se va a introducir el cajón peruano, que le va a introducir Paco de Lucía y Camarón, realmente en España, y después ya actualmente la batería. Entonces, el método está explicado en cada palo, primero en unos rudiments, que son unas técnicas de batería aplicables a cada palo, para que lo hacemos desde el principio del palo que necesitamos tocar, después, bueno, enseñaré las palmas, que es la base de cada palo, después el toque en el cajón y finalmente la batería. O sea, que ahí podemos agarrar una base increíble, está muy condensada, los ejercicios están muy mirados para que sea algo sencillo y no demasiado complicado. Y bueno, como siempre, dificultad progresiva. Claro, con todo esto, el sistema de bloc, recordamos ese sistema didáctico, para ayudar a hacerlo fácil. Sí, sí, para que no sea tan difícil, que hay gente que me ha dicho que no es fácil, pero así no es tan complicado. Bueno, el sistema de bloc es un sistema visual, que es como una cuadrícula donde hay unos cuadros negros y blancos. Entonces tú, si veus un cuadro negro, toques. Si veus un cuadro blanco, no toques. No n'hi ha más. Si la distancia en cada cuadro es igual, pues tú al tocar tindràs la mateixa cadencia, los cols sonan igual, ¿no? Y básicamente es eso. El sistema de bloc está justo abajo del solfecho tradicional, igual que en el primer llibre, para que podamos ver la correspondencia de cada nota y cada silenci del solfecho tradicional rítmico al sistema de bloc. Es un sistema visual que, en principio, no t'esperes saber el nombre de cada nota, pero sí que la puedes entender y tocar. Y la medida de cada nota, que es importantísimo. Estem parlant, yo decía al principio, un llibre, podríamos hablar de como un llibre de texto, porque el tu objetivo es facilitarlo como una herramienta para utilizar en las aulas, en las clases. Efectivament. Quan vaig treure el primer llibre, ya hace dos años, no tenía ni idea ni podía imaginar la transcendencia y la evolución del sistema de bloc en aulas, porque, bueno, el llibre está vendiéndose mensualmente, todos los meses, la misma cantidad de llibres, algún mes ha despuntado como ahora, por ejemplo. Y yo rep mensajes de escuelas, de gente que está muy contenta del sistema. Yo mismo tengo alumnos en Alzheimer, gente en síndrome de Down, gente en autismo también, enseñándose batería. Tengo un alumno que es ruso, no habla español, y no tenía ni idea de batería, ya lleva 8 meses conmigo y ya se ha acabado el primer llibre. Ritmes que al final son prou complicados, todos en el sistema de bloc. Bueno, y vista la dimensión que ha agarrado el llibre, pues yo estoy muy, muy content. La parte pedagógica para mí es muy importante, me gusta mucho. Yo acabo de tocar la batería por gusto, después como músico profesional que soy, pero lo que cada vez me crida más atención y me crida el cuerpo es enseñar. Y bueno, pues este llibre está... Fent la prova del primer llibre, pues ya en este llibre, ya van de tiro a lo que volíem. Que es convertísca en un altre llibre didáctic y que es pueda gastar en escoles de música, escoles normales y, por supuesto, otros mestres y cualquiera persona que quiera aproparse al flamenco. Tú, para transmitir esos conocimientos tus, para ayudar a aprender, en este caso, a tocar la batería, no solo utilizas la publicación de libros didácticos como pueda ser este, sino que también aproveites las redes sociales. La tu web, los tus perfiles en las diferentes redes sociales, también es una eina para llegar a la casa de aquella persona que quiera aprender, estiga donde estiga. Exactamente, sí. Lo hablamos de caminar así, por la entrevista, que yo soy mestre de batería, tengo muchos alumnos, lo que pasa es que ya físicamente el cuerpo nos da para dar clase a más alumnos. Además, yo creo mucho en el sistema en clases individuales, también se pueden hacer grupales, pero para los servicios son individuos. Aleshores, no me queda más tiempo. Y el tema de trabajar en las redes sociales tiene en la página web más batería, en duesceses.com. Es una otra forma de probarme, porque ahí también hay clases, hay teoría, hay recursos para los bateristas, para enseñarse. Y bueno, pues sí, las redes sociales son un medio, un medio, no sé cómo es decir exactamente, para llegar a todo el mundo. Yo tengo mucha gente que nos sigue en Sudamérica, muchísima gente, gente del flamenco, porque también es un libro, no es bilingüe este, pero sí una tradición en inglés, porque Pancho es totalmente bilingüe. Aleshores, ya llegamos a Japón, Estados Unidos, Australia, países de Europa, solo en la primera semana de vida del Método. O sea que increíble. Y las redes sociales, pues sí, pues a mí me pueden encontrar en Instagram, como Borja Mollá, es el mi nombre, o el otro perfil más profesional, que es el de Más Batería, a Pancho Bráñez igual también, tanto en Facebook como en Instagram también. Más Batería en doble S y Borja Mollá en doble L, en este caso, el cognom. Parlem de Pancho Bráñez, baterista, percusionista, a más de 30 años de experiencia, título de profesor superior de percusión por el Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Ya ha publicado algún otro método también, ¿no?, ha escrito. A más, ha col·laborado con artistas, varios artistas, Jorge Pardo, Emilio Maia, Sergio Gómez del Colorado, la Sketchup, también ha grabado con otros artistas. ¿Cómo surgís? Y parles un poco de esa relación profesional con Pancho Bráñez. Bueno, Pancho, yo el vas a conocer, porque, bueno, vas a ver en un siseu que vamos a hacer una masterclass sobre flamenco, y era un tema que me interesaba muchísimo. Digo, ostras, pues voy a contactar con él. Vaig a hacer la masterclass en él, me lo van a conocer, y ahí ya estaba yo rumiando, de quina forma podíamos enfocar eso en el sistema blog. Bueno, pues, em vas a poner en contacto con él, primero, muy tímidamente, porque yo tampoco soy una persona que me gusta mucho clavarme la vida de ninguno, o me excluí mucho, le vas a proporcionar tímidamente el tema, y le vas a quedar encantado, le vas a pasar el material mío, el libro, para que vea la buena trabajo, y va a estar encantado. Y desde el primer momento, va a haber un feeling grandísimo en Pancho, y tengo que decir que es un grandísimo profesional, es una persona que se preocupa mucho cuando graba un vídeo de hacerlo muy bien, de que estiga bien tocat, que estiga todo conforme toca, las dinámicas que corresponden, y es una persona, 100% vive, 100% para el flamenco y para la música. Claro, mucha gente tal vez, cuando has comenzado a decir, vamos a hablar de la batería en el flamenco, no estamos muy acostumados, evidentemente tú serás consciente, pero la batería, ¿qué tiene que ver la batería en el flamenco? Que mucha gente dice, no, el flamenco es la guitarra española, y punto, no ya más, pero sí, la batería y el flamenco están, tienen la suya relación. Sí, sí, una relación grandísima. Encara que el instrumento va a arribar tarde al flamenco, es increíble la la varietat de de matizos que puedes trobar la batería aplicada al flamenco. Yo sé que hay mucho de purista del flamenco, que hasta un zapateado le pegaría al zapateador porque, porque, pero realmente le da una riqueza increíble la batería al flamenco. Y no hay mucha gente que toca flamenco, pero resulta que en redes sociales no n'hi ha contingut conforme que fa Pancho Garanyes, molt estructurat, molt didáctic, molt enfocat a cada cosa, i tot explicat sense misteri. Anem a llevar la parola misteri del flamenco, no hay que normalizar las cosas, y para que puedas arrimarte ahí todo lo que puedas. También una cosa que recomana a Pancho, es que estos libros hay que estudiar en música. Dentro de cada capítulo hay toda una bibliografía en Youtube, unas listas de reproducción, de cada palo, muy explicado para que tú practiques del mundo de música siempre. En principio, para enseñarte como es cuenta cada palo, a soles, pero enseguida cuando puedas en música. Y bueno, lo que estás diciendo, la batería ha seguido el grandísimo descubrimiento para el flamenco. Pero no parlo no más de flamenco clásico, sino flamenco fusión, jazz flamenco, y todo lo que pueda ser en el flamenco. Igual hay gente que dice, es que a mí me agrada el rollo Ketama, o el rollo de Bebe, todo este estilo de nuevos correns musicals mestizados en el flamenco, y otros estilos. Bueno, este libro es ideal para tocar esos ritmes. Los tangos flamencos, que no tienen más saquebore en el tango uruguayo o argentino, también es una música muy actual para poder practicar y para poder jugar moltísimo. También otra cosa que me va a dir, Pancho, no te olvides de decir esto, digo, bueno, no me olvidaré, Pancho. Bueno, Pancho es de Granada. Un abrazo a Pancho, de verdad. Estamos ahí consiguiéndolo todo. Bueno, Pancho también va a dir que… que no sé por qué es lo que estaba haciendo. Se va a dir que no se te olvidara, dir algo o una cosa en concreto que va a dir. Correcte. Bueno, aparte de que este libro es para todos, y para tocar en música, es lo más fundamental que es este método. Que la gente cobrirse al flamenco y también que, como batería, la exigencia del flamenco, en cuanto a técnica, va a dar una soltura increíble, porque en flamenco, tienes que entender que estamos tocando una guitarra espanyola, que tiene muy poco de volumen. Entonces, a la hora de tocar, tienes que tocar muy bajito, a veces, y siempre, un volumen muy controlado. La batería siempre tiene que acompañar. Además, cualquier arriesgado de la guitarra, tú el seguís con la batería, pero siempre un volumen que no… no tienes más el protagonismo, y siempre tienes que estar controlando muchísimo lo que hace el cantador, el bailador y el guitarrista. Es un poco como aquello, desde el total desconhecimiento en canto o en música, es como aquello que tiene una gran veu y agafa una canción que tiene un volumen que hay que aprender a aguantar el volumen de la veu, no tirarle el chorro, porque eso sería destrozar la pieza de la canción. Exactamente. Lo has explicado perfectamente. Por ejemplo, tú para tocar rock o pop, no hay muchas dinámicas, y tal como tocas, pues ya te eis y no queda mal. En el flamenco, no. Tienes que estar muy capacitado y tienes que tener una sensibilidad especial también, pero bueno, que también puedes enseñarte la. Por eso están los rudiments al principio del libro, para que se pueda ver. Bueno, yo sé que después faremos alguna foto del libro y eso. Sí, ponemos imágenes. Pero mira, por ejemplo, en tangos batería, pues ahí tenemos rudimentos, que como puedes ver, desde el sistema normal. No hay una línea porque son solo para las manos. R es la mano derecha, L es la mascarra y después las acciones que puedes hacer. Y la forma de contar. En tango, por ejemplo, es un 4x4 igual, un y dos y tres, y es cuenta muy fácil. Pero después hay otros ritmes. La rumba... La rumba, justamente... No. En... El fandango. El fandango y es un 3x4. Y eso es otro roto. También rudiments igual. Entonces, todo esto, lo que va a hacer es... pues tener una gran destraza técnica también. Y aunque no tocas flamenco, pues es un método que, no más como libro técnico, de técnica pues valdrá perfectamente para tocar. Ah, perfecto. Ya estamos en la recta final de esta charraeta, Borja. La batería en el flamenco, desde cero. Toca la batería, no es tan difícil. Que también te ha dado muchas alegrías, ese primer... primer trabajo tu, del cual ya vamos a hablar así en Telesafor. Y que está a la espera de que, cuando acabamos de assaborar al complet este segundo trabajo, con Pancho Brañas, ¿Vos a dar un paso más respecto al primer libro? Y ya tienes ahí algo preparado que... ya traurás también para aumentar el nivel, ¿no? Para superarse. Sí, sí, realmente ya está... Bueno, tengo que decir que la verdad que, cuando vas parar en Pancho, yo tengo un problema, soy un poco hiperactivo y me gusta muchas cosas a la vez. Ya lo tenías preparado y está esperando. Y bueno, ya tenía el libro, ya está el libro que es un libro que parlen del 6x8 o ritmes en tresillo, que es, digamos, la continuación del libro. Sería tocar la batería, no es tan difícil. Bueno, un poquito más, si acaso. Podrían decirlo. Y es una segunda parte que seguramente trauré a final de año que ve. Pero bueno, ni hay que esperar. Lo que no anem a hacer es tapar el trabajo ni afonar el trabajo de otra persona. O el propio trabajo. Entonces, anemos a ver lo que da la batería en flamenco, que también he preparado un curso en vídeo. Y después ya va la segunda parte y la tercera, que también estoy pensando ya que es... No parece. Sí, pero claro, si yo parlo de 4x4, parlo de 6x8, tengo que hablar también de filtros y redobles en la batería y cómo hacerlos fáciles o no tan difíciles. Has dicho que clase en vídeo a partir de unos meses? Sí, sí. Realmente... Realmente, eso va a estar... Los vídeos van grabar un cap de semana. Fará un mes. Va, lo voy a decir. Estaba yo súper malalt, resulta que tenía COVID, y vamos a estar grabando Pancho y yo, fin meu, todo el fin de semana ahí. Y bueno, de algo roín, cómo va a ser estar... Fes tabaco, pues va a ir unos vídeos estupendos que van a ir seguramente en marzo y si hará el curso en vídeo. Que es el complemento ideal, porque la gente cuando agarra este llibre igual le falta un poco de información audiovisual de cómo entender este llibre. Y bueno, pues por eso está el curso que traurem pues en marzo, ahorril seguramente. Perfecto. Estaremos pendientes, pues, toda una oferta educativa más que completa. Este llibre de batería en el flamenco desde cero, que se sumará, se complementará a este vídeo a partir del mes de marzo, con tú, Borja Moyá y Pancho Bráñez. Continuemos demostrando que es posible, partiendo de cero, tocar la batería y ya con unos palos, como pueda ser en este estilo musical del flamenco, es demostra que es posible. Así es que, Borja, muchísimas gracias por visitarnos de nuevo y seguiremos todo el trabajo que haces. Y ya sabes, ya sabes, cuando no hay otra publicación, así estamos. Y de momento disfrutamos de este nuevo método de aprendizaje. Muchas gracias. Pues gracias a tú, Daniel, como siempre. Es un orgullo y un placer estar así, con tú. Y bueno, cuando vayas a animarte, ya sabes, ahora ya no te has excusado para agarrar las maquetas y darle ahí. No puedo dar la excusa, porque se acaba de decir que no es difícil. Bueno, puedo poner la excusa de que no hay tiempo, pero bueno, yo creo que tampoco. Siempre hay tiempo para la música, ¿no? Sí, sí. Eso me parece la gente, ¿no? Cuando digo, no, no tengo tiempo, me voy a hacer una virreta o me voy a no sé qué, voy a ver la tele, chico. Pues sí, en media hora del día, seguro te enseñaré menos que uno que esticaba ahora, pero siempre puedes enseñarte un poquito de batería. Pues claro, muchísimas gracias. A tú, a tú, Daniel, gracias a ti. Pues en nosotros ya el punto final de este test de magasín, la batería en el flamenco, desde cero. Ya saben, Borja Mollán, el poden tomar en el xarxes socials para pues animarse y apuntarse a este método de aprendizaje y pues ya, ahora, aumentando las ganas, ¿no?, de superarse, superarse en el mundo de la batería. Gracias por estar ahí. Ya saben que pueden seguirnos también a través de la web, telesafor.com. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!